Ya de regreso estamos con otro invitado Me parece que estas entrevistas, el estilo de esta entrevista, de lo que viene a contarnos Es algo bastante interesante, entretenido Que te sube como el espíritu por los colores, por el viento, por el deporte, por todo lo demás Estamos con don Renato Bert, quien es presidente del club Alas Delta de Chile ¿Cómo estás Renato? Bien, muchas gracias Renato, has venido me imagino en otras ocasiones a Iquique con este tema Yo tengo dos etapas de vuelo en Alas Delta en mi vida Una hace como 20 años, volé durante 6 o 7 años seguidos Vine en varias oportunidades a Iquique Y bueno, retomé el vuelo en Alas Delta hace 3 o 4 años Y he venido los últimos 3 campeonatos Cuénteme primero del campeonato ¿De qué se trata? Bueno, el campeonato de Alas Delta Este año, por primera vez, es un campeonato que se hace A través de las normas de la Federación Aérea Internacional Ya Ha sido una experiencia muy interesante porque trajimos un francés que nos viene a organizar el campeonato Con todas las reglas internacionales, qué se yo Hoy día hay 30 pilotos en competencia De 6 países distintos Argentina, Ecuador, Italia, Noruega, España y Chile Oye, mira Así que bueno, bien interesante ¿Es un campeonato mundial? Es un campeonato internacional Internacional Que junta puntos para clasificar al mundial A un mundial El próximo mundial es en Brasilia, el 2017 Así que hay varios chilenos ahí con intenciones Además, este año hemos invitado al campeón mundial Que ganó hace un año atrás Christian Check Lo tenemos volando con nosotros Bueno, difícil pillarlo Pero ayer uno de nuestros compañeros Llegó alrededor de 5 minutos después de la prueba Oye, ustedes también andan con un equipo de producción propio Están acá en el programa nuestro Y ellos también tienen ahí cámaras, micrófonos, fotografía y todo lo demás Así es Esto me imagino que va quedando para el registro de cómo fue el campeonato Está en el registro del campeonato Estamos publicando diariamente un video cortito en el canal de YouTube de las Alas Delta Además, hay una página que se llama Airtreeboom.com Donde uno puede entrar y puede seguir el campeonato en tiempo real Los pilotos vuelan con un tracker, un dispositivo electrónico Que se conecta vía satélite Y va enviando la señal permanentemente cuál es la posición Entonces es muy divertido porque uno va viendo cómo uno va pasando al otro Y quién llega a uno de los puntos Oye, cuéntame una cosa Me imagino que entrar en este tema de estos deportes Implica no solamente la habilidad La técnica Sino que también implica un poco el temple De estar a tanta altura De estar volando Volando en sí Con un aparato que es liviano Digamos que no es un avión Que no es un avión Me imagino que implica tener un temple fuerte Me imagino que debe ser alguien relativamente relajado Bueno, la verdad es que es livianito Las alas deltas pesan alrededor de 34 kilos Depende del modelo Un poquito más, un poquito menos Pero 34 kilos Oye, bien liviano Más 11 o 12 kilos que uno lleva en el arnés Donde va colocado Donde hay paracaídas de emergencia De hecho yo vuelo con dos paracaídas de emergencia La radio, el tracker, un montón Agua, mucha agua Sobre todo aquí en el desierto Da mucha sed Me imagino Y claro Es un proceso paulatino Es un curso El curso de las deltas Es un curso que dura alrededor de 3 meses Donde se empiezan a hacer los primeros vuelos En condiciones bastante suaves Y de ahí Esos pilotos novatos Van acompañándolos Más avisados En algunas aventuras por ahí Hasta poder llegar A las condiciones deportivas de competir El campeonato de Niquique Es un campeonato duro Fuerte Es una muy buena Es de alto nivel Es de alto nivel Y es una muy linda zona para volar Oye Cuéntame una cosa ¿Cómo es la preparación Para alguien que quiera practicar este deporte? Bueno Lamentablemente En Chile La mayor concentración de los pilotos Está en la zona central En Santiago Ya Hay un piloto No conozco el nombre Que entiendo Que está iniciándose en los cursos Aquí en Niquique Hace ya un tiempo Pero no ha terminado O sea En Niquique En Niquique aún no puedes comenzar No En Niquique no hay una escuela de vuelo Mira Siendo que Niquique tiene tantas escuelas de parapente Así es Que uno tiende a pensar Que todo este tipo de deportes Aéreos Así se les dice Así es Están como Como Ya en nuestra En nuestra ciudad En nuestra región Dime una cosa ¿Cuál es la preparación Que tienen que tener ustedes? Más allá de esto Tienen que hacer un poco De ejercicio físico Algún tipo de dieta Cuidar un peso La verdad es que hay que tener un físico normal Hay que Hay que sí Hay que estar con algunas condiciones Para poder Sí No Normal Normal Para poder hacer El deporte Igual que cualquier deporte Normalmente lo que se exige Al principio del curso Es un certificado médico Que el médico indique Que están condiciones aptas Para hacer deporte Nada más que eso Y el curso parte Muy inicialmente De una lomita chiquitita Suave Y ahí vas progresando A poco Oye ¿En cuánto tiempo Una persona que comienza Ya puede comenzar a volar Solo? A los tres meses Terminando el curso Ya está volando El curso se termina volando solo Pero los cursos Son en tierra El curso es en tierra Primero hay una instrucción teórica Ya Posterior a la instrucción teórica Lo que hay es una etapa inicial Donde en una loma suave Se hacen los primeros despegues El piloto logra despegar solo Alrededor de un metro del suelo Y de ahí se va subiendo en la loma Más alto cada vez Hasta que el instructor Determina que está en condiciones De control del ala Oye O sea Los primeros vuelos son sobre un metro Sí A un metro de la lomita Normalmente tratamos de buscar una loma Que tenga una pendiente Similar a la tasa de planeo Del ala delta De tal manera que siempre se mantenga A la misma distancia del suelo Y después de eso Viene otra etapa Donde el piloto hace un El alumno hace un par de vuelos en tándem En un ala doble Con el instructor Y el instructor ya le empieza a enseñar Algunas técnicas para poder mantenerse en la ladera Terminado eso Ya puede volar solo Cuéntame una cosa ¿Qué pasó el otro día acá en nuestra ciudad? Este accidente que dejó una persona a muerte Y la otra persona herida Bueno, la verdad es que Un accidente lamentable Fue un hecho muy fortuito Uno de nuestros pilotos El día anterior del inicio de la competencia Venía en el sector de altospicio Donde todos habíamos despegado Venía ladereándose al norte Trasladándose desde el despegue en altospicio Hacia el norte Hacia el norte de la ciudad Cuando no conocemos muy bien los detalles Pero por alguna razón Uno de los parapentistas que estaba en la zona Que no está relacionado con lo que estaban haciendo ustedes No Parapentista volando por su cuenta otra cosa Así es Y cosa que sucede muy frecuentemente Hay una zona En la zona central El Maite Encillo Donde también hay una gran concentración de parapente Y nosotros vamos Volamos con ello Y nunca tenemos problemas No sabemos qué pasó Pero el piloto del parapente En algún minuto Viró contra el ala delta Que no podía salir Porque tenía su ladera a la derecha Y venía siendo interceptado por la izquierda Y terminaron colisionando lamentablemente Lamentable realmente Así es Y la persona que iba en el parapente falleció ¿Y qué pasó con la persona que estaba en el ala delta? Está hoy día con una fractura en un brazo y en una pierna Está en el hospital regional Donde lo han atendido sumamente bien Increíble Sí, muy increíble No, fantástico Lo encontré fantástico Lo han atendido muy bien Y estamos hoy día coordinando el traslado a Santiago De vuelta Renato, ahora cuéntame un poco lo del campeonato ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? Y lo que me gustaría saber Una persona, por ejemplo Que no tiene relación con esto ¿Puede ir a ver? Sí, por supuesto ¿Puede ir a disfrutar? Porque a mí me parece que es como O sea, más allá que para ti es un deporte Y ustedes lo entienden más técnicamente Y eso A mí me parece que te llena como de vida De colores del cielo De un lugar donde están Sí, es fantástico Nosotros, el campeonato termina el día sábado Con una prueba que es tradicional Que siempre terminamos en Playa Brava Con una parte de la competencia Que es el cierre Que es el aterrizaje de precisión Ponemos una diana en la playa Y la idea es tratar de llegar Y aterrizar justo en el centro de la diana ¿Cómo miden quién gana? ¿El que aterriza más exactamente? En esa prueba, claro El que aterriza en la diana El que aterriza en la diana Sí, más exactamente Sí, sí O el que queda más cerca Oye, el ala delta siempre va en esta posición Así, así abajo O tú podés, por ejemplo ¿Te podés ir de acá a Arica? De aquí a Arica Es un poco difícil Porque no están las condiciones Pero te cuento Ayer el vuelo comenzó en el camino de la sal Que está ahí en Patillo En la mitad del camino hay un despegue Nosotros lo que hicimos fue despegar Tomar altura Y nos desplazamos hacia el sur Los pilotos que lograron hacer la prueba Llegaron a cruzar Río Loa Ah, igual largo Y volvieron y aterrizaron en Chanaballita Ah, bien O sea, sí podés viajar a una distancia Después del almuerzo todo bueno en Chanaballita ¿Es más rápido que un auto? No, no, no No El promedio de velocidad son alrededor de 60 km por hora Ok ¿Y cuáles van a ser los puntos de avistamiento más seguros? El sábado, si todo sale como estábamos previsto Porque estamos coordinando Hoy día en estos momentos también hay un campeonato de parapente Claro Entonces estamos coordinando los lugares de despegue En principio el sábado debiéramos despegar desde altospicio Desde el despegue nuevo, ese que tiene pastito Sí Probablemente alrededor de las 11 y media, 12 Vamos a estar despegando ¿Y él aterrizando? Para hacer alguna prueba hacia el sur Probablemente en Los Verdes o alguna zona como esa No lo definimos hasta el día de la mañana porque hay que ver la meteorología Y aterrizamos en Playa Brava ¿Como a la una? Como a la una, una y media van a estar aterrizando los primeros pilotos O sea que la familia si quiere verlo alguien se desplace Con que estén a la una y media en Playa Brava está Sí, ahí los van a ver aterrizar Para verlos despegar hay que ir a altospicio Que también es bonito el despegue La preparación es entretenida Como todos los pilotos se concentran Bien Están todos ahí Bien Renato, gracias por haber estado en el programa Ojalá que les vaya súper bien Y usted vaya y disfrute Este deporte es increíble Y bueno, se pasa súper bien me imagino mirando esto, ¿no? Viendo Súper bien Ok, muchas gracias Que estén muy bien Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquica al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!